En Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza, el día de ayer el Dow Jones subió en un 1.45%, el Nasdaq en un 2.15% y el Standard & Poor's en 1.61 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 107 dólares con 27 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 102 dólares con 63 centavos. Moscú, Rusia, declaró ayer el inicio de una nueva etapa en su supuesta operación especial en Ucrania, enviando miles de tropas adicionales para la toma de la región de Donbass, ubicada en el este del país. Por su parte, las autoridades locales ucranianas informaron sobre la toma de la ciudad de Kremina, ubicada al oriente del territorio, por parte de las tropas rusas. Washington. Funcionarios de migración de Estados Unidos informaron que cerca de 5.000 ciudadanos ucranianos buscaron ingresar a su territorio durante el mes de marzo, 3.200 de ellos a través de su frontera común con México. Washington. El FMI redujo el pronóstico de crecimiento global para 2022 de 6,1% que se registró en 2021 y 4,4% que había pronosticado para el año pasado mes de enero, a un 3,6%, citando como causas principales la invasión de Rusia a Ucrania y sus repercusiones a nivel global. Para el siguiente año, también se espera pronóstico de un crecimiento económico global del 3,6%, levemente menos del que se había estimado en enero para 2023 de 3,8%. Madrid, España, anunció ayer la eliminación del tapabocas en espacios a Serra, Washington. La plataforma de transporte Uber y las cuatro principales aerolíneas de los Estados Unidos eliminaron el requerimiento de uso de tapabocas gracias a la baja de casos de contagios de COVID-19 y a la declaratoria de inconstitucionalidad de la medida adoptada por el gobierno de extender el mandato de utilización en medios de transporte durante tres meses adicionales. Ante la decisión judicial y la confusión en que esta generó, el presidente Joe Biden anunció ayer que son las personas quienes deben decidir ahora si utilizan o no el tapabocas. Tel Aviv, el gobierno de Israel, anunció haber derribado un rocket disparado en contra de su territorio desde la Franja de Gaza por primera vez en varios meses. De igual manera, palestinos enterraron a un niño que perdió la vida a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania en un incremento de tensiones entre los rivales históricos. Londres, el primer ministro inglés, Edward Johnson, pidió perdón ante el Parlamento de su país en su primera comparecencia desde que se convirtió en el primer mandatario en ser sancionado por incumplir la ley, en este caso por sostenerse hasta durante la cuarentena estricta de la primavera de 2020. Washington, casos de contagios de COVID-19 se han incrementado nuevamente en las últimas dos semanas en varias de las principales ciudades de los Estados Unidos, tales como Washington, Nueva York, Chicago, Seattle, sin que se haya registrado a un incremento en la tasa de hospitalizaciones. Washington, el valor accionario del gigante Netflix, sufrió una fuerte caída de casi 25% en las horas posteriores al cierre de la bolsa durante la jornada de ayer, después de que se reportara la primera caída de suscriptores en ocho años, perdiendo más de 200.000 clientes durante el primer trimestre de 2022, cuando esperaba ganar 2.5 millones de suscriptores durante el mismo periodo. La compañía agregó que espera ahora perder 2 millones más de usuarios en el segundo trimestre. La compañía agregó que espera ahora perder 2 millones de sus romanes en el segundo trimestre. efe y documentos en los árboles de los recursos de los grandes especisadores, La compañía agregó que siguen para la inadvertencia mejora iz accompany boundaries